El próximo sábado 7 de agosto se llevará a cabo en el balneario Hurtado de Valledupar una jornada de limpieza denominada Limpiatón por Colombia. Para hablar de esto está con nosotros Rodolfo Sánchez. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Rodolfo Luis Sánchez Padilla. Soy coordinador temático de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, Nodo Valledupar. Hablarle un poquito del proyecto Limpiatón por Colombia. Es un proyecto que lo queremos implementar en el río Guatapurí, donde vamos a hacer una recolección de residuos sólidos. Hemos implementado estudios diagnósticos donde hemos visto que los turistas, los balnearios van al río Guatapurí a recrearse y a disfrutar de nuestro ecosistema y ellos son consumidores de productos y esos productos se vuelven un residuo sólido que lo depositan en nuestro suelo y en nuestras fuentes hídricas, generando unos impactos negativos para nuestros recursos naturales. ¿Con qué finalidad queremos hacer esta gran labor ambiental? Con la finalidad de crear cultura ambiental y crear concientización ambiental, que Valledupar y el Departamento del Cesar lo necesitan con nuestros recursos naturales. La otra finalidad es que esos residuos sólidos aprovechables se los vamos a donar al gremio de recicladores, que son unos ambientalistas que trabajan por nuestra ciudad y que la sociedad valduparense no le dan el mérito y el reconocimiento que ellos se merecen y nosotros queremos emprender esta bonita labor con ellos, porque de esos residuos sólidos ellos los comercializan y ellos pues obtienen de pronto el día a día con esta labor. La idea es que nos sumemos todos a esta labor. La invitación está muy cordial para todos los gremios ambientales, para todas las entidades públicas y para todo aquel que quiera sumarse a la limpiadón. Esto va a ser el sábado 7 de agosto, a partir de las 6 y media, el punto de encuentro es en el puente Hurtado. También decirles que nosotros trabajamos por los campesinos, nuestros agricultores. Estamos realizando una feria de campesinos para que comercialicen sus productos. El punto de lugar de la feria de campesinos es en la biblioteca departamental. Estamos desde ya 30 de julio y 31 de julio, a partir de las 7 de la mañana. El campo hace parte del medio ambiente y el medio ambiente somos nosotros, la sociedad. Y nosotros queremos un ambiente sano para todos.